Mi nombre es Mara Carolina Monroy Vélez, mi nombre es Laura Camilo Laya y estoy en Mercado de Comunicación de la Moda. Yo escogí Mercado de Comunicación de la Moda porque siempre quise hacer periodismo de moda y me di cuenta que no quería ver muchas materias como es política, economía, que no tenían que ver nada con lo que realmente me gusta. Me puse a investigar y encontré LCI Bogotá y me di cuenta que tiene un pensum súper completo en el cual veo administración, finanzas, diseño, comunicación y todo enfocado a lo que realmente me apasiona que es la moda. Actualmente estamos haciendo una editorial de moda para la revista Fucsia porque en una de las clases que es editorial de moda hacen como un concurso, cada una tenemos que hacer una editorial y las mejores editoriales son escogidas para hacer una editorial para la revista Fucsia. Entonces en este momento estamos desarrollando todo el concepto, buscando las modelos, la locación, mirando como todo, como en la vida real, como se hace para una revista, una editorial de moda. Entonces ahí surgió como toda esta idea de los Amish, cuando ellos son adultos, ellos se bautizan. Cuando ellos cumplen la edad de los 16 años, a ellos les dan una carta blanca como un pase para que ellos puedan ir a la ciudad y experimentar los diferentes placeres de la ciudad. Esta dinámica se llama Rumspringa en su comunidad. Y cuando ellos después de que van a la ciudad y empiezan a darse cuenta de todo esto, ellos tienen el derecho de decir que queremos continuar como Amish y nos bautizamos o decidimos quedarnos por fuera de la comunidad. A mí lo que más me ha gustado es que nos han dejado proponer. No ha sido súper impuesto, como tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, sino que fue como una experiencia muy real. No fue como algo que nos dejara en las manos, no sé, que nos estuviéramos como asistentes como tal, sino que fue realmente en manos de nosotras que quedó una de las editoriales de la revista.